Se levantó al pie ¡No! ¿Quién? Tiene el dedo quebrado más, Rodrigo ¿Y cómo estás jugando? Porque estás desando la vida, ahí te están regalando las pelotas ¡No! ¡A pipi, Rodrigo! ¡A pipi! ¡Voy, voy! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Nada más que esto, por favor! ¡Te lo ruego, chabón! ¿Va a tirar para allá? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lleva la mano, boludo! ¡No fue corromitiva! ¡Sí, pero fue mano, boludo! ¡No, no fue eso! ¡Eh, malo, titi! ¿Cuántos minutos quedan? ¡No! ¿Cuántos quedan los minutos? ¡No, bien, mi amor! Bastante ¡Gracias! ¡No, bien, mi amor! ¡Modri! ¡Vamos, papá! ¡Con la mano, con la mano! ¡Levantá la cabeza, Rodrigo! ¡Sisto, papá, es tuya! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, si fue nuestra! ¡Eh, boludo! ¡Fue nuestra igual! ¡No, vale! ¿Qué pasa el no entro? ¡Fue nuestra igual! ¡Gracias! ¡Vamos, papá! ¡Sisto de libre! ¡Boludo! ¡Ándale! ¡No, no, no, no! ¡No, vale! ¡Ahí, pa' para acá! ¡Vale, pa' para acá! ¡No, vale! ¡No, vale! ¡Ey! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Qué partido, no sabés lo que te perdiste Vos caídas, Fado Contá de Lucho lo que vos en este partido Un comentario por favor No, el mejor partido siempre estuvo a ser Fado Sí, pero me está dando la espalda Yo soy la camarógrafa Del Canal 5 TC TC Sport Unas palabritas ¿Baila el cumpleaños? ¿18? Está resarpado el salón, ya lo fui a ver hoy Está con Cris y Flor Resarpado Va a haber luces láser, led 8 mozos Y Catherine D El rey de la De la cucharita ¡Dejala! ¡Vamos, Pabli! ¡Señor le ha cobrado antes, boludo! ¿Cuál es, boludo? ¿Por qué no he cobrado antes? ¡No, chabón! ¡Mamá! ¡Sí, boludo! ¡No lo cobraste! ¡Pero no lo cobraste! ¿Qué es? ¿Qué tiene que ver? ¡Pablanos, chabón! ¿Y? ¡Qué minuto! ¡No, no sé que se va a traer a la jugada! ¡Ayudiste, hermano! Si no lo cobrás, no lo cobrás ¡Mamá, chabón! ¡No! ¡No, para, no va a ser! Yo estoy a casa tuyo ¡Eh, eh, eh! ¡Está! ¡Eh! ¡Vá para allá! ¡No, boludo! ¡Mastigo, mastigo, tocando! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aca, eh! ¡Vale! ¡Eh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, nano! ¡Pobrecito! ¡Es tuya, pa! ¡No, no! ¡No, no, no, boludo! ¡No, no, boludo! ¡No, no, boludo! ¡Vamos, hijo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuestejo, fuestejo! ¡Ah! ¡Agradece, Rodrigo! ¡Ven, ven! ¡Aplausos ustedes, boludo! ¡Pobrecito Rodrigo se estira con el dedo quebrado! ¡No sé cómo atajó, bien, boludo! ¡Vení, ayúdame a levantarme! ¡Vení, chabón! ¡Vení, chabón! ¡Vamos, abrimos al Pablo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡No, Nico, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Auxilio! Listo. Un comentario, miren con el partido que le pareció. ¡Vos hubo el partido! Enfocá esto, no, no. Sobre el final. Mi vida. Saludos para vos. ¡Ay, te quiero, mi vida! ¡Un aplauso para el equipo contrario, chabón! ¡Se jugó en la vida! ¡Un aplauso para todos los chicos! ¡Vamos a saludar, eh! ¡Vamos a saludar! ¡Estás feo! ¡Vamos a saludar, río! ¡Tuvieron la patada en la cara! ¡No, no, no, no! ¡Es un partido amistoso! ¡No, no, no! ¡La próxima no! ¡Vamos a jugar con patada! ¡Muy bien, Ariel! ¡Ariel! ¡Uriel! ¡A dónde vas, que te vas! ¡Y vos tú tenés que ir caminando! ¡No, dale, vamos a todos! ¡Vamos, vamos a ir caminando! ¡Vamos caminando! ¡Vamos caminando! ¡Vamos caminando! ¡Vamos caminando! ¡No! ¡Nada! Bueno, no quiere hacer declaraciones ¡Vamos caminando! Bueno, el que rompió toda la cancha y absolutamente todos los récords ¡Nada, mamá! ¡Cortalo! ¡El Rey! ¡Nada, mamá! ¡Se fue! ¡Cortalo! ¡Absoluto! Jimico es un maestro impresionante ¡Nos vemos! ¡Nos saludan! ¡Nos saludan! ¡Nos saludan! ¡Ahhh, ¡apáritas!